Hola, el día de hoy les traemos hermosos productos elaborados a mano para que sus pequeños luzcan preciosos mientras están protegidos del frío. ¡Gracias! Este es un cuello capota que tiene la función de poder proteger a los chiquis de tres formas. Esto va aquí hasta los sombritos, la capota la pueden bajar cuando ellos quieran y dejarlo así nomás, se puede poner la capotica y en los días que está haciendo aún más frío, lo que podemos hacer es que este cuellito que tiene en interno, podemos subirlo aquí a su naricita para que lo proteja completamente si es que está haciendo mucho frío, entonces es bastante cómodo para ellos y muy abrigador. Yo realizo productos tejidos para todas las edades, desde recién nacido, ya me han pedido incluso varios gorritos y productos incluso para estudios fotográficos que le realizan a los bebés desde su primer día y las edades van hasta adulto, hay productos para todas las edades. ¡Gracias! 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 Pequeño Valiente Tejidos con Amor! Es un emprendimiento que surgió a raíz del nacimiento de mi hijo, que nació con muchas complicaciones de salud y yo me dediqué de tiempo completo a cuidarlo a él en casa y mientras tanto busqué una manera de hacer algo productivo adicional que no me impidiera estar al pendiente de él todo el tiempo. Así que inicié con este tema de hacer varios tejidos, igual también como buscando protegerlo a él también del frío por sus serios problemas respiratorios que tuvo desde que nació. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!